la verdadera salud buenos días doctor buenos días Juan Julio buenos días a todos los que están en cabina y a todos los que están ahí viéndonos y escuchándonos en la mañana hoy no vamos a hablar del salto del tigre de qué vamos a hablar ay mamá no mira falleció Julio Peña Brito diputado de Asua y falleció por problemas de salud durante varios meses por un cáncer de próstata estuvo fuera del país dándose tratamiento y en la madrugada de hoy falleció el diputado Julio Peña Brito diputado por Asua representante del partido de la liberación dominicana doctor pero en a propósito de esa noticia verdad en programas anteriores les hemos escuchado decir que de todos los tipos de cáncer que existen el más benigno es el cáncer de próstata si se descubre a tiempo si así es mira el cáncer de próstata es el cáncer más noble de todos los cáncer pero está la opción de que si se encuentra confinado a la próstata si está dentro de la próstata si el cáncer está fuera de la próstata ya dio metástasis y entonces ya ahí es medidas paliativas tratar de darle condición de vida al paciente el cáncer de próstata inicia con una pequeña célula con un pequeño nódulo dentro de la próstata se dice que entre el 70 al 80 por ciento del cáncer de próstata aparece en la periferia es decir en la parte externa la próstata tiene varias zonas tiene una zona de transición una zona fibromuscular tiene una zona periférica que es donde mayormente aparece el cáncer de próstata y es por eso la importancia del tacto rectal se dice que entre el 70 al 80 por ciento de los cánceres está en la zona periférica el 5 por ciento en la zona de transición entonces hacer el tacto rectal es lo ideal para nosotros inclusive y desde cuando es recomendable que un hombre macho masculino comience a visitar el urólogo con los fines de que se le haga el tacto rectal ahora que tú hablas la palabra macho el hombre macho masculino normalmente los hombres no queremos consultarnos porque somos muy machos pero al final cuando cuando cae en una etapa de cáncer entonces se vuelven muy niño muy débil se tuve el hombre y que usted tiene camina doblado el hombre como que ya lo macho masculino se le fue si lo que pasa es y te respondo primero a ti mira el la persona los hombres deben hacerse su chequeo prostático a partir de los 40 años como siempre hemos hablado en el programa de que la garantía de este de este del 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 hombre hasta los 40 dice mi papá que la persona que se enferma antes de los 40 vino con defecto de fábrica exactamente después de los 40 que comienzan a verse las enfermedades la mayoría de las enfermedades en el hombre pero en la próstata tiene la característica que ella no crece hasta los 40 años ahí comienza a darse lo que es un crecimiento de la próstata en el caso de la hiperplasia prostática que es un crecimiento desproporcionado de las células prostáticas y en el caso del cáncer de próstata se ha notificado que hay mutaciones en la célula que hay cambios en esa célula y entonces una célula cambia su información celular y comienza entonces a ser una célula mala a ser una célula cancerígena y ésta se va multiplicando y qué pasa porque ya se multiplica y porque ya se hace dueña de las demás si ella una sola lo que pasa es que comienza a coger las mejores arterias que llegan que llevan la sangre a la próstata y coge los mejores nutrientes y entonces va creciendo rápidamente eso sería como el efecto que hace una manzana podrida dentro de una caja de manzana así mismo es porque lo que pasa es con con el cáncer de próstata es que ella se adhiere a la arteria que tiene la mejor el mejor el mejor suministro para la próstata y entonces ahí va multiplicando sus células y se va adueñando aunque tengo para decirle que el cáncer de próstata es uno de los cánceres que avanza mucho más lento que los demás cánceres o sea que si una persona se hace su tacto rectal hoy y vuelve para esta misma fecha del año que viene en un año esa incidencia que pudiera surgir de una célula dañada que se haya convertido se vaya a convertir en cáncer no sería catastrófico no exactamente por eso es que nosotros le decimos a los hombres cuando van a la consulta y todo está normal que en un año debe volver a hacerse su chequeo y hay un lema que tiene la sociedad dominicana de urología que un dedo al año no hace daño esas son de las cosas que hacen que los hombres le tengan miedo al tacto rectal porque es cierto hay muchos hombres que no van al urólogo porque entienden que el tacto rectal es otra cosa porque el tacto rectal se ha satanizado y el urólogo es la doctora valerio porque tiene unos dedos chiquiticos si chico no no carlos carlos dice que degradante no no es degradante le da no a uno le da vergüenza pero pero independientemente del grado de vergüenza que uno pueda asumir se trata de salud si dice carlos que debe haber otra forma que no sea el dedo mire hay otra forma que no es el dedo así en ese mismo tenor antes del dedo dice jovani luna un abrazo dice que nos sintoniza siempre desde nueva york español su médico general dice te voy a adelantar hacer el tacto rectal porque en las recomendaciones allá dice el sistema de salud le dice no que a los 50 años y dice no yo te lo puedo adelantar y dice no sé qué hacer si me lo adelanto según las recomendaciones de la norma o como me dice el médico y como dice el doctor allá en cabina y la otra pregunta es puedo permitir que lo haga el examen físico mi médico general o necesariamente tengo que ir a un urólogo o pero tú sabes cuántos millones de de pruebas tiene que hacer urólogo para hacerse un experto usted me lo dijo en un programa de estos exactamente si mire le voy a decir algo lo que pasa es que en eeuu y europa ellos tienen a partir de los 50 años hay muchos libros que dicen que a partir de los 50 años pero nosotros no tenemos específicamente la raza específica de nosotros si nosotros somos una mezcla una mezcla de negro con blanco con morado nosotros debemos hacernos el arte que es latino aunque vive en europa como estado adelante exactamente debemos hacernos el tacto rectal que antes entonces él él tenemos otro 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 programa aquí paralelo paralelo especialistas que también han llegado con usted vamos a pedirle a estos especialistas que esperen por favor la conclusión no entonces el médico general para los médicos si miren el médico general o mejor dicho allá no es un médico general que le hace la evaluación a ellos es un médico de familia si es un médico familiar el que te refiere es posteriormente dependiendo lo que exactamente es lo que aquí se quiso que la ley dice pero que nunca se ha puesto en funcionamiento el médico de familia es un médico que tiene un entrenamiento para poder hacer la evaluación pero es una evaluación básica no es una evaluación como la del especialista si hay alguna le puede trabajar con su dedo le puede hacer le puede hacer el tacto rectal le puede hacer el psa si él encuentra cualquier alteración inmediatamente lo va a referir al urólogo el urólogo es el que hace el tacto rectal atención yo van y en nueva york yo decía en programas anteriores que para nosotros graduarnos de urólogo teníamos que tener entre treinta y cuarenta mil tactos rectales registrado registrado no era que yo pues decía que me lo voy a inventar sino que vino me inventé a ángel carlo andy tengo cuatro exactamente no me imagino verlo usted en la universidad así en los pasillos dime mí no no porque no es una práctica que hace porque mi hijo no no porque nosotros no hacemos la práctica nosotros cuando nos hacemos especialista es en el hospital el hospital es que no hace que no hace el ambiente para nosotros hacer toda nuestra práctica en los pasillos no 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 lo que pasa es mire por ejemplo yo hice mi especialidad en el hospital central de las fuerzas armadas a mí me indicaron eso y yo lo volví de otra otra degradante dice carlos que es el espermato grama el espermato grama no hay otra forma que nosotros podamos hacer que medir los espermatozoides no porque no salen por la sangre no los espermato no salen la sangre si fuera así fuera muy fácil entonces son pruebas que son necesarias y que hay pacientes que le da mucho más dificultad que a otro podérsela hacer entonces siguiendo en el caso del cáncer de próstata nosotros podemos diagnosticar el cáncer de próstata número uno con el tato rectal número dos haciendo el pc a y antes que que mencionar eso antes dime me me pidió que que detuviera lo que limita a que ya no se haga el tato rectal si usted quiere ya no se puede hacer no se va a hacer el tato rectal oiga bien vuelvo y repito si usted quiere ya el tato rectal está abolido para usted si usted quiere pero que lo sustituye hay una resonancia multiparamétrica de la próstata si usted quiere se puede hacer una resonancia multiparamétrica de la próstata y esa ya hace que él está que usted no tenga que hacer el tato rectal y cómo funciona eso pero ese no es con el otro aparato que peor no porque la para el otro aparato que usted dice que es peor es el sonógrafo es la sonografía prostática transrectal no tampoco esa entonces ya habría que sacar lo que es lo que es sacar el tacto rectal y la sonografía prostática transrectal haciendo lo que es la resonancia multiparamétrica de la próstata pero esa me va a dar todos los detalles de que hay en la próstata pero no está al alcance de todos los pacientes no está al alcance económico porque que cuesta eso cuesta entre unos 15 15 mil pesos algo entre entre 10 a 15 mil pesos cuesta y el otro método bueno no el 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 del tal método el tacto rectal no cuesta nada una por lo que va a ser más certera igual igual de certera porque el tacto rectal me da muchísimos datos que casi igual no 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 dice ya esa lo sí exactamente y también te va a evitar lo que es la sonografía prostática transrectal ahora haciendo nosotros porque al doctor le gusta más leo bueno hacer el tacto rectal es lo que nos enseñaron lo que nos formaron lo que nos hicieron como para que nosotros aprendamos y poder transmitir mire yo en la frontera puedo hacer un tacto rectal y decir que ese paciente tiene un probable cáncer de próstata y aunque no tenga un psa aunque no tenga una sonografía yo decir ese paciente tiene un cáncer de próstata y ese paciente hay que darle tratamiento hay que trasladar pero ustedes ustedes desarrollan el tacto a su máxima expresión porque porque como tres segundos cuatro segundos no es más de ahí exactamente miren nosotros en menos de de tres cuatro segundos podemos decir tantas cosas que hay en la próstata nosotros podemos decir la consistencia de la próstata si está dura y está jugada blandita si este si tiene un tejido que es anormal que es irregular nosotros podemos decir si el surco medio que debe tener la próstata lo tiene o no lo tiene si hay algún nódulo si está caliente o están o está normal o o está bombada es decir que comió ese día no eso ya es otra cosa ay dios mío ángel ángel vino fuerte doctor una vez diagnosticado que hay un problema de un potencial cáncer cuáles son los niveles hay grado 1 grado 2 4 5 6 de cuál es el mínimo y cuál es el máximo nivel de niveles y cuál es la probabilidad de supervivencia entre un nivel y otro si antes de responder de eso para que no se me quede tengo que decir que como carlos no quiere el tacto rectal y me yo hablé de la resonancia multiparamétrica de la próstata que lo lo a bola si va a quitar el tacto rectal tengo que decir que entonces después cuando yo tengo la resonancia multiparamétrica de la próstata y me dice que hay un nódulo prostático entonces viene lo que es la dióxia prostática entonces cómo se hace la bióxia prostática carlos quitándole un pedazo exactamente es introduciéndole un dispositivo a través del ano para tomar un pequeño fragmento de ese nódulo o haciendo una bióxia transperineal es decir en lo que es la parte del periné en esos dos espacios también ahí se hace también sonodirigida o con imagen dirigida se hace también y es una punción es decir es agresivo como quiera y por eso muchos hombres le tienen miedo diciendo que no yo no voy a chequear porque como quiera si me sale algo es así entonces respondiéndote tu pregunta el cáncer de próstata tiene varias etapas hay una clasificación de glickson que es por el crecimiento de las células prostáticas mientras más bajito es el número mejor pronóstico es para el paciente por ejemplo no es lo mismo que yo tenga un glickson 6 a tener un glickson 8 cuando se supone que yo tengo un glickson 6 me dice que está confinado a la próstata ese cáncer que no ha salido de la próstata pero cuando yo tengo un glickson 8 un 4 más 4 ya puede haber salido de la próstata y hay muchos riesgos de que sea paliativo el tratamiento y el glickson 4 que he escuchado que en algunos casos hay personas que están a nivel 4 mire el glickson el glickson 4 no no es específico porque eso tendría que tener una especificidad de 2 más 2 es decir las células que se van a encontrar debe ser un patrón de crecimiento de 2 y una aparición de las células en frecuencia en 2 entonces por eso es 2 más 2 sería 4 es totalmente curativo ese paciente cuando está por un glickson por debajo de 7 es curativo y una vez operado la salud como dice carlos retorna sin ningún problema mire hay un gran porcentaje es decir hay un 60 por ciento de los hombres que van a perder su función eréctil por las un 60 por ciento van a ser también está resuelto sí por lo mecanismo que hay porque hay una prótesis de pene que se coloca y eso no es un poquito costoso entre unos 20 a 25 mil dólares cuesta la colocación de la prótesis de pene pero usted será un hombre feliz siempre pero hay otras opciones también doctor cuáles la bombita esa es la prótesis de pene esa cuesta alrededor entre unos 20 a 25 mil dólares y una colocación de hay otras alternativas bueno esta hay una prótesis de pene que es la semirrígida o maleable que esa es la brasileña esa cuesta mucho menos se puede alrededor de unos 12 mil dólares la colocación pero al final del camino lo más barato es usted es de ir año tras año a hacerse su tacto pasar sus cinco minutos de vergüenza cinco minutos sí porque desde que tú entras porque el hombre el hombre tan pronto no pero en lo que tú entras al consultorio el hombre tan pronto en lo que el médico te dice quítate la ropa en lo que ve la cara yo yo fui la semana pasada donde la doctora valerio que mi hermanita del alma y mire y ella pero juan julio esta altura de juego tú estás con esa vergüenza si yo tengo vergüenza pero es mejor para esa vergüenza que si yo tengo dos alberto que es el fijo y el del tacto rectal que nada más lo veo cuando voy allá para para no perder la vergüenza cuando voy allá nunca me lo he encontrado en la calle ni en parte ni te interesa ni me interesa entonces mira yo fui una vez a uno a uno que está en una clínica famosa de la capital y el hombre tenía unos dedos más grandes que lo mío que yo me quería devolver cuando vi la mano de ese dedo a un amigo mío le pasó eso yo he sido víctima varias veces y encuentra el doctor ensayando guitarra y él pensó que era limpando el dedo la las preguntas previas todas tienen una tendencia a que si una persona se enfermó de la próstata se murió sexualmente y hay quienes hemos orado si me vas a llevar un día llévame completo no por parte y veo que lo que no lo que ha sido diciendo no carlos da la sensación de que si se tiene un diagnóstico de esa naturaleza de cáncer de nódulos como que todas las alternativas están por allá arriba inalcanzable entonces a qué grado que fue más o menos la pregunta que juan julio hizo pero yo quiero retomarla si una persona está en grado 1 grado 2 3 4 a qué grado es que es tan nocivo están digamos que tan devastador diagnóstico de que la verdadera salud desaparecerá mira regularmente un paciente con un cáncer de próstata oigan oigan claro regularmente un paciente con un cáncer de próstata avanzado puede tener su erección normal puede tener su erección normal ahora hay varios tratamientos que nada más no es la cirugía que se hace también está lo que es la radio terapia y la radio cirugía esta pueden ayudar a salvar a ese paciente de que se pueda tomar toda la parte donde está el nódulo y eliminarlo sin necesidad de tocar los nervios que tienen que ver con la erección porque tiene que ver tiene que ver algo la próstata con la erección del hombre en ninguna manera lo que pasa es que hay un una cercanía de los nervios que van hacia el pene que van hacia el pene que van hacia los cuerpos cavernosos que tienen que ver con la erección están tan próximo a la próstata que haciendo la cirugía o dando la radio terapia o haciendo la radio cirugía pueden lesionarse y si se lesionan entonces va a haber el problema de difunción eréctil la cirugía robótica ayudaría que eso no pase mire antes se creía que la cirugía robótica tenía mucho más especificidad que hacer una cirugía abierta pero se ha demostrado que están casi a la par aún ganando la cirugía robótica el tiempo de recuperación y el tiempo de lesión de los nervios que tienen que ver con eso pero también hay un porcentaje en que pueden quedar con difunción eréctil una otra pregunta hay ocasiones que la activo carlos muy activo mira yo creo que hay una de las preguntas carlos vamos a hacer la pausa pero yo creo que el tema está muy interesante tenemos tiempo lo primero que algunas preguntas las hago mi papá falleció de cáncer de próstata y yo asistía con el médico regularmente algunas preguntas las hago francamente con un nivel de conocimiento si viví con mi papá por varios años hay personas que son operados directamente en la próstata y otros son operados estirpando los testículos en cual caso aplica una cosa y en cual caso de por qué exacto mire cuando se hace la cirugía de los testículos es una cirugía de salvataje es decir una cirugía para quitar es decir lo que le proporciona la energía al cáncer de próstata son la testosterona cuando se quitan los testículos a un paciente ya ese paciente no va a producir la cantidad de testosterona normal es decir el 90% de la testosterona que se produce en mi cuerpo se produce de los testículos el otro 10% se produce en unas glándulas que tenemos encima de los riñones que se llaman glándulas suprarrenal entonces ese 10% yo lo puedo es retringir usando medicamentos ahora también nosotros podemos hacer un bloqueo androgénico total tanto con una inyección que se ponen que es el acetato del ibuprolide y la bicalutamida el cáncer de próstata ha evolucionado tanto se ha estudiado tanto que hay muchas alternativas y el tener cáncer de próstata no es sinónimo de muerte si usted le descubren el cáncer de próstata a tiempo usted va a poder decir que es un hombre libre de cáncer de próstata ahora si se lo descubren avanzado también hay otros mecanismos en que se le puede garantizar de que usted tenga más tiempo de vida controlando ese cáncer de próstata doctor gracias por estar con nosotros si alguien quiere consultar con usted donde lo localiza bueno yo estoy en la clínica canela 2 en el edificio profesional galenia ahí estoy de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana el teléfono es el 809-846-6966 lo repito 809-846-6966 ah ya para despedirme tengo que decir que ese no era el tema que yo traía gracias al doctor norberto martínez 9 de la mañana 28 minutos vamos a la pauta gracias